La Hacienda de Cochrane 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 Colócrales primero que salgas a la prisión, que trabajes igual no corras que no hay pista mira, mira no, mira espera pero tú no corras, no corras por arriba, no corras si no corras, no por abajo, por el tema tú no corres tranquilos si no corras que tenemos un volante que se quede bien apagado